Tenemos tres etapas y 12 formas de ganar divididas en tres etapas. Ingresos a corto plazo. Desde el primer momento en que usted arranca en GanoExcel, puede generar ingresos. A medida que va construyendo, avanzando, va generando ingresos a mediano plazo. Y riqueza a largo plazo. Ya hay personas que están generando riqueza y le están enseñando a generar riqueza a muchas personas con este modelo de negocio. Miremos ahora sí el detalle del paquete 3. ¿Qué pasa o qué debemos hacer? Lo que vamos a hacer es la parte chévere de cualquier negocio. Construir un mercado. Ya tenemos absolutamente todo listo y lo único que vamos a hacer es dar a conocer el producto. ¿Cómo lo vamos a conocer? A través de la invitación a dos personas inicialmente. Así como lo invitaron a usted, le dijeron, venga que le quiero echar un cuento, que trabajemos juntos, que hagamos un negocio. Venga que no es para eso. Alguna cosa le dijeron y usted por eso está acá hoy. ¿Cierto? En ese sentido, ¿qué pasa? Lo que usted va a hacer técnicamente ni siquiera es una inversión. Es una compra. Y por hacer una compra se asocia a la compañía. Por hacer esa compra recibe 43 productos. Y eso genera una comisión para alguien. ¿Cierto? ¿Para quién? Pues para la persona que lo invitó. En este caso piense que usted va a invitar a dos personas. Uno por la derecha, uno por la izquierda. Por la compra, ojo con esto, por la compra que ellos le hacen a la compañía, a usted le van a pagar una comisión del 15% de esa compra. Ahora, en dólares son 150 dólares y en pesos son 500, 2,500 pesos. Así, cortico, 500, 2,500 pesos. Es decir, invitó a dos personas, ellos le compraron a la compañía, no a usted, y usted ganó un millón cinco mil pesos. Piense por un segundo. Hizo una recomendación y sacaron medio millón de pesos. Aguanta. ¿Cuántas recomendaciones quiere hacer? ¿En cuánto tiempo? Ya es su decisión. Ahora, a estos dos, junto con un equipo de trabajo y otras personas, los vamos a acompañar para que hagan lo mismo. Dos que se asocian con dos son cuatro, cuatro con dos son ocho, ocho con dos, dieciséis. Hasta un primer tope. En la segunda generación, personas que usted no conoce, pero que su socio sí, va a generar doscientos sesenta y ocho mil pesos por los cuatro. Luego, van a ser quinientos treinta y seis, un millón setenta y dos, cuatro millones doscientos ochenta y ocho mil. Para un total de siete millones ciento sesenta y nueve mil pesos. ¿Qué hizo usted? A ver, compró una franquicia, una empresa, tiene cuarenta y dos productos, no ha vendido ninguno, si quiere se los toma, se baña con ellos, los regala, los vende, lo que quiera, no necesariamente los tiene que vender. Le cuenta a dos personas, los acompaña y prácticamente duplicó su inversión sin vender un solo producto. Con seguridad, usted conoce formas de generar este dinero, siete millones de pesos, pues para un negocio con seguridad puede hacer muchísimo más dinero. Ahora miremos, si usted quiere más dinero, pues le va a mostrar más dinero. Lo que pasaría si no invita a dos personas, si no se asocia con dos, sino que se asocia con seis. Y haciendo exactamente lo mismo, vamos a tener un potencial de ganancias de mil ciento cuarenta y ocho millones setecientos quince mil pesos. Piensa por un segundo, si usted ya tiene un plan para ganar mil ciento cuarenta y ocho millones de pesos. Si lo tiene, pues lo felicito y me alegra mucho y qué rico y qué bueno, ¿cierto? Pero si no lo tiene, aquí hay una oportunidad para que con un equipo de trabajo entre todos generemos ese ingreso no solo para usted, sino para todos. No contento con esto, por esta primera forma de ganar y por el mismo trabajo, pasamos a una segunda forma de ganar que nos va a mostrar lo siguiente. Ojo, por el mismo trabajo nos van a pagar dos veces, ¿claro? Ya vimos la primera forma de ganar, por un trabajo, con ese mismo trabajo nos vuelven a pagar, ¿cómo? Resulta que estas dos personas, aparte de esta comisión del quince por ciento de los quinientos mil pesos, genera unos puntos. Todo el tiempo estamos escuchando del tema de los puntos. Eso no es una moda, es un sistema de fidelización que funciona y va a perdurar en el tiempo. Que los puntos se convierten en dinero, ¿claro? Bueno, ¿cómo funciona esto? Arrancó una persona invitada por usted, genera quinientos puntos, arranca otra persona invitada por usted, genera quinientos puntos. Cuando usted tiene quinientos y quinientos, va a generar una comisión de doscientos ochenta y cuatro mil setecientos cincuenta pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que por asociarse con dos personas, ojo, solo con dos personas, se ganó un millón de pesos más doscientos ochenta y cuatro mil pesos. Doscientos noventa, un millón, doscientos noventa mil pesos. Piense por un segundo si está interesado en ganar este dinero y en cuánto tiempo. Aprenda a hacerlo y luego se va por tres, cuatro, cinco, los que usted sea capaz. Y mire una proyección sencilla, lo mismo, de dos en dos. En la segunda generación, quinientos sesenta y nueve, un millón trescientos en la tercera, dos millones doscientos en la cuarta, cuatro millones quinientos en la quinta, para un total de ocho millones ochocientos veintisiete mil pesos, adicionales a los siete millones anteriores. Aquí, más allá de una propuesta de negocio, lo que hay es un plan de acción. Invite a dos personas y acompáñelos hasta la quinta generación y gánese quince millones de pesos. A eso es a lo que le están invitando. ¿En cuánto tiempo quiere ganarse quince millones de pesos? Usted tiene esa respuesta. Lo mismo, un ejemplo, no con dos, sino con seis. Mil trescientos, veintiocho millones, trescientos cincuenta y ocho mil setecientos cincuenta pesos, adicionales a los mil millones anteriores. Más de dos mil millones de pesos. ¿En cuánto tiempo lo puede construir? De tres a cinco, siete años perfectamente. Vuelvo y le pregunto. Piense por un segundo, si usted tiene un plan para generar dos mil millones de pesos en los próximos cinco, siete años. O tres, hay personas que lo han hecho en mucho menos tiempo. Si lo tiene, qué bueno, qué rico, lo felicito. Si no lo tiene y lo quiere hacer, bienvenido a GanoExcel. Acá estábamos hablando únicamente de la construcción inicial. Usted compró el paquete y, ojo, lo compra una sola vez, una sola vez. Después de eso, no lo tiene que volver a comprar. O si lo quiere comprar, ya es por decisión propia, por voluntad, pero no es un requisito. ¿Cuál es el requisito para sostener su negocio? Como cualquier empresa, pues hay que reinvertir, hay que trabajar, hay que construir. Piensa en un negocio normal. Renta, nómina, publicidad, impuestos, suministros, una cantidad de cosas para un negocio tradicional. Para sostener su negocio en GanoExcel, solamente debe consumir cuatro productos al mes. Hagamos el ejemplo con café. Cuatro cajas de café al mes es una caja a la semana. Una caja a la semana son 20 sobres de café. Le pregunto con toda sinceridad. ¿Tendría tiempo para tomarse 10 cafés con otra persona y compartirle el cuento a la semana? Seguramente sí. Por muy poco tiempo que tenga, por muy ocupado que esté, con seguridad puede tomarse 10 cafés y construir otra columna financiera en su negocio. ¿Qué pasa? Las personas van a hacer exactamente lo mismo. Van a construir de la misma manera. Y van a consumir el producto porque es rico, porque es saludable y porque da plata. ¿Conocen personas interesadas en esto? Obviamente que sí. Miren lo que pasa. Cuando usted tiene 10 personas en su organización que compran simplemente las cuatro cajitas, a la derecha y a la izquierda estamos hablando de una comisión de 227 mil pesos. Cuando son 100, 2 millones 733 mil pesos. Y cuando son 1 mil, 27 millones 336 mil pesos. La misma pregunta que le he hecho. ¿Tiene algún plan para generar 27 millones de pesos a la semana? Pues con GanoExcel, sí lo tiene porque GanoExcel nos paga semanal. Continuamos.